Rosalba Aranzazo Guzmán se posesionó como nueva concejal del municipio el pasado 8 de febrero, esto tras la renuncia a su curul de Nelson Gómez. Nelson Gómez había ocupado dicha curul en el Consejo Municipal de Sonzón gracias al Estatuto de la Oposición, que define que quien ocupe el segundo lugar en las elecciones por alcalde puede aceptar un espacio en la corporación. Hoy le agradezco a Dios esta nueva oportunidad que me da de estar nuevamente en una curul del Consejo Municipal. La votación que yo tuve fue mucha, fueron casi 400 votos, son 400 familias que tengo en Sonzón, entonces yo decía no, yo ya me siento ganadora, echemos para adelante siguiendo con mis obras sociales como lideresa social. No soy, digamos, amiga del poder, no, yo todo lo hago con humildad. Entonces sí, quiero agradecer esta oportunidad que me dan a todos esos electores que confiaron en mí y a los que no confiaron también, porque voy a trabajar para todos, con el pueblo, para el pueblo, con las personas más vulnerables, que es lo que yo he hecho a través de toda mi vida. Y seré una concejal de gobierno, trabajaré con el señor alcalde, doctor Juan Diego Zuluaga. Vamos a trabajar con todo ese equipo, con todo ese gabinete. Yo sé que él es un joven brillante, emprendedor y tengo la seguridad de que va a cambiar mucho el curso del municipio de Sonzón. Como digo, soy una concejal de gobierno, voy a estar muy pendiente de todos los proyectos, muy seguramente todos aquellos proyectos que redunden en bien de la comunidad, ahí estará mi voto positivo. El trabajo social y por las comunidades serán las fortalezas de la concejal Rosal Baranzazu y temas por los cuales se espera trabajar desde el consejo de Sonzón. Porque cuando uno está como servidor público, son muchos los proyectos que uno jalonea para las comunidades. Pero como mujer empoderada, y ya que somos cuatro mujeres en el consejo, que engalanan este consejo, que estamos demostrando que cuando una mujer avanza, avanzamos todos. Entonces, también lucharé por las mujeres, cabeza de familia y por todas las mujeres que tengan todas estas actividades de emprendimiento. No pues ni hablar de la niñez, de la juventud, el deporte, infraestructura, educación. Es que yo diría que uno no se puede limitar a un solo proyecto. A un solo proyecto, porque son infinidad de proyectos los que hay. Pero claro, uno se enfoca más. Me gustaría mucho enfocarme en el deporte, porque hay que rescatar todos aquellos jóvenes que están cayendo en la drogadicción. Entonces, seré una de las abanderadas que hablaré con el señor alcalde para que haga programas de resolución y haga campañas en pro de todo esto. También me gustan mucho los hogares juveniles. También me gusta mucho trabajar con ellos. Todos estos hogares de paso que hay acá. Pero, como le digo, son muchos los proyectos. Y yo creo que al que pueda impulsar donde pueda, ahí estaré.